Nos acompaña Luis Isquiel, abogado, penalista, criminólogo, asesor de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional. Luis, bienvenido, buena tarde. Gracias por estar en NTN24. Hola, Dania, ¿cómo estás? Muchísimas gracias a ti. ¿Qué se sabe hasta ahora? ¿Por qué se asume en discurso abiertamente por parte de los diputados opositores se asegura que ha sido un asesinato? Porque hay muchísimas contradicciones, Dania, en las versiones oficiales. Una de las diputadas que habló en la Asamblea Nacional lo mencionaba. El fiscal que impuso la Asamblea Nacional Constituyente señaló una declaración en el Canal del Estado que Fernando Albán se había lanzado desde un baño de la Policía Política SEBIN. Y luego el Ministro de Interior y Justicia señaló que se había lanzado era de una sala de espera. Entonces, esa es una de las contradicciones. Luego, en Venezuela no hay ninguna capacidad de una investigación independiente. Este fiscal es espurio, lo impuso un órgano también inconstitucional como la Asamblea Nacional Constituyente. Pero además, ya se pronunció en las primeras horas de los primeros minutos de conocido la muerte de Fernando Albán, ya él se pronunciaba por la tesis del suicidio. Es decir, es una persona que está completamente descalificada para investigar nada acá. Por otra parte, Dania, hay otra serie de cosas que llaman muchísimo la atención. La sede política desde donde murió Fernando Albán, hay muchísimas cámaras de seguridad porque el gobierno no ha mostrado hasta ahora ninguna imagen del supuesto suicidio de Fernando Albán. Hay informaciones periodísticas, yo las escuchaba hoy, señalando que los policías del SEBIN fueron a los alrededores del edificio donde murió Fernando Albán, quitándole los celulares a mototaxistas que estaban abajo, a gente que estaba en los hoteles aledaños. Es decir, tratando de borrar no se sabe qué cosa. Entonces, todas estas cosas llaman muchísimo la atención y es por eso que surgen todas estas tesis que señalan que no fue un suicidio, sino un asesinato. Ahora, Luis, ha sido entregado el cadáver a la familia. ¿Se ha hecho la autoxia correspondiente? ¿Alguien de la familia ha podido ver el cuerpo? ¿El ataúd está sellado? Sí, entiendo que el cuerpo lo entregaron anoche a los familiares. Hoy se estaba efectuando el velorio en la Asamblea Nacional y va a continuar también hasta el día de mañana. Pero también veía, viniendo para acá, informaciones de medios de comunicación señalando que quien hizo la autoxia, o por lo menos quien firma el protocolo de muerte, no es ni siquiera un médico formal, sino un médico de estos comunitarios que es una información extraoficial, pero ya está corriendo, que es un médico comunitario. Entonces, imagínate tú lo grave de esto. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha elaborado desde hace ya bastante tiempo un protocolo que se debe seguir cuando se presumen muertes ilícitas. Ese protocolo, entre otras cosas, establece cómo debe hacerse una autoxia. Y hay muchísimos pasos allí establecidos y cosas que tiene obligatoriamente que determinar el médico forense. Entonces, ¿cómo va a seguir todos esos pasos que establece este protocolo de Minnesota para muertes controvertidas como la de Fernando Albán si esa persona, repito, extraoficialmente, pero ya es muy grave que esté corriendo esa información, esta persona ni siquiera es un médico graduado formalmente, sino uno de estos médicos express que gradúa el gobierno de Nicolás Maduro? Ahora, es decir, el cuerpo en poder de la familia no pudiese ser entregado a un equipo confiable para que hiciera la autoxia correspondiente. Es decir, ¿un estudio que fuese creíble para los venezolanos? Fíjate, yo creo que desde el punto de vista legal eso no es posible porque esa autoxia tendría, según nuestro ordenamiento jurídico, que ordenarla, valga la redundancia, un juez. Un juez que, en este caso, el juez que lleve la investigación. El problema es que aquí no hay ninguna justicia independiente y dudo que un juez de estos del sistema de justicia secuestrado por Nicolás Maduro vaya a autorizar una autoxia independiente. Y entonces aquí viene un punto muy importante. En Venezuela no hay ninguna posibilidad hoy en día de que aquí se realice una investigación seria, independiente, autónoma, porque todas las instituciones del sistema de justicia están secuestradas. Entonces aquí hoy hubo un debate en la Asamblea Nacional y entre otras cosas la Asamblea Nacional acordó solicitar al alto comisionado de las Naciones Unidas, al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y al Secretario General de la OEA que designen un grupo de expertos, una comisión de expertos, para que sean los encargados de investigar la muerte de Fernando Albán. Y también se le solicitaba al régimen de Nicolás Maduro que permita el ingreso de estos expertos, que es la única manera, repito, de que aquí se determine la verdad de lo ocurrido. Nicolás Maduro en días pasados había señalado que Michelle Bachelet, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tenía las puertas abiertas, pero hoy vi un comunicado de su oficina señalando que ya habían hecho la solicitud de ingreso al país y no habían tenido respuesta del régimen de Nicolás Maduro. Entonces habría que ver si eso se va a quedar en el discurso o si de verdad van a permitir que por lo menos la oficina de la alta comisionada pueda venir acá con un grupo de expertos y entre otras cosas, entre otras violaciones de los derechos humanos ocurridas acá en Venezuela, pueda investigar la muerte de Fernando Albán. Claro, ahora, para investigar la muerte, si viene un grupo de expertos, si lo trae la ONU, hay que preservar el cadáver. Hasta ayer se dijo que iba a ser cremado. ¿Esto ha sido desechado? ¿Puede hacerse sin el consentimiento de la familia? Bueno, sería el deber ser, pero... ¿Qué ha pasado con eso que se afirmó? Bueno, nuestro ordenamiento jurídico impide que un cadáver sometido a una investigación penal sea cremado. Y hubo el temor de que eso ocurriera, pero anoche le fue entregado el cuerpo de Fernando Albán a sus familiares. Ahora lo que procedería, a mi entender, es una exhumación del cadáver, porque entiendo que el entierro va a ser mañana. Entonces, si se logra conformar esta Comisión de Expertos Internacionales, y el régimen de Maduro logra, cosa que dudo, permitir el ingreso de estos expertos, esos expertos podrían, a través de médicos forenses, realizar una exhumación del cadáver y determinar allí las causas de la muerte. Porque hay señalamientos muy graves, Idaña. Ahí escuchábamos al excandidato Enrique Capriles Radocchi señalando que él cree que lo lanzaron del piso 10 de la policía política. Y acá esas dudas no se van a aclarar sin una investigación independiente, imparcial. Y el régimen de Nicolás Maduro va a tener que cargar sobre sus hombros todas estas presunciones de asesinato que hoy están en la sociedad venezolana y en la comunidad internacional también. Y yo me pregunto, y le hago un llamado a todos estos políticos de izquierda de este continente y del mundo que todavía siguen apoyando al régimen de Nicolás Maduro, si es progresismo, si es de izquierda, de tener a una persona un día y que a los tres días aparezca tirado de un piso 10 y que sin ningún tipo de investigación seria se diga que fue un suicidio. ¿Es eso progresismo? ¿Es eso la izquierda latinoamericana, la izquierda mundial? ¿Es eso lo que apoyan? Sí. Bueno, son muchas preguntas que están sobre la mesa, Luis, y que pareciera que nadie en el gobierno de Nicolás Maduro quiere responder. Por ejemplo, sería interesante saber qué piensa Jorge Rodríguez, ¿no? Cuyo padre murió en un episodio oscuro en los calabozos de ese entonces de la DICIP. Y digamos que esa ha sido una carga emocional que los hermanos Rodríguez han tenido a lo largo del tiempo. ¿Les parece que este suicidio está clarísimo, que no hay nada que investigar? Hay mucho, hay mucho por responder. Quizás con el paso de los días tengamos alguna respuesta, pero también habrá que ver si el gobierno accede a que este grupo de expertos investigue esta muerte. Hay presión de la comunidad internacional, pero particularmente creo que no lo van a aceptar, como no han aceptado tantas otras. Oscar Pérez todavía está esperando que se haga una investigación independiente. Luis Isquiel, abogado, penalista, criminólogo. Luis, gracias por estar con nosotros. Dime, dime. Gracias. Gracias. No, que habría que recordar que Fernando Albán es un preso político que fue detenido regresando de la ONU de acompañar a Julio Borges, quien hoy está en Colombia. Sí. Es decir, ocurre lo de la muerte, pero previamente había sido detenido ilegalmente como tantos presos políticos en Venezuela. Claro, claro. Es así. Buena tarde para ti. Gracias por habernos acompañado. Gracias.